Broto de la vieja magia de trenes de adiós que esperó Y en un horizonte de humo, río y puente carretero De puertas y de cantores es una musa y emblema Fiel novia del río dulce con flores de sal y arena Tu mercaduñona y huele a mano de campesino Con un acento lejano mezcla de gringo y nativo Bandeña es mi chacarera porque la yashi cantando Para los changos que vuelven y el dúo por la treinta y cuatro Saben cantar chacarera los pájaros de la banda Se meten dentro del hombre cuando la marcha amaga Cristo fuera, palo y chor y Julio Agustín y Dalmiro Y con una esquina sin foco la cantan con bombo y grillo Ay niña bandeña mezcla de ropa y sol de siesta Y en la rada andar cantando con aire de chacarera Bandeña y chacarera porque la yashi cantando Para los changos que vuelven y el dúo por la treinta y cuatro Pinta de sol y luna, techadito de estrellas Lindos son en mis pagos esos patios de tierra Patio cara de viejo donde tendía mi mamá El pan que en la batea lavando lo ganaba Y pa' los carnavales con puente y chacarera Armábamos trincheras, chacarera de tierra Luna color de chango, sol lleno de coyullos Son patio de Santiago Si estas chamucadoras de hombres, bichos y plantas En patios arbolados se hacen agua y tinaja Se habré bebido estrellas y a mi vaso bajaban En la noche de amigos, patio con play guitarra Tucuz, 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 alumbra la noche de concierto De grillos trovadores en los patios desiertos Chacarera de tierra, luna color de chango Sol lleno de coyullos, son patio de Santiago Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos Voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por la calle de la vida Callada sombra que pasa, guitarra llena de herida Más de amargo, más cebado Muy llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te he añorado De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia del canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado Donde como el galobongo con el viento y el sachayón Y al dormir baja la noche sobre la espuma del río En la sala de unos shows pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te he añorado Con una nación chapún y que esté ya no está Con plasmitas cantarín y over y tuta Una me dijo llorando ingrato canqui Yo le dije suspirando y mañanqui Ella seguía insistiendo rimachi naiki Casacara reclamando manacha y atí Antes a cada ratito riscacarani Pero de a poco a poquito achuporani Ella ha sido la culpable sacra portacú Murisacara homocito achachayapú Yo le pregunté molesto cierto chucará Cuasi quipicha homocito achachucará Se puso triste negando manacha y me aseguró llorando manacha y achuchu Abraza cuas ni aspa siente chiara Puerta engañera huacaspa huaca chiara Si pasa por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgia Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Manta Por nada olvide viajero lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer como se quiere a un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Coplitas que van haciendo de mi corazón travieso Me hacen coquilla en el alma cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Manta Yo soy buscador de coplas caminador sin fronteras Como palomas Como palomas las coplas nace ni el viento las lleva Como palomas las coplas nace ni el viento las lleva Nunca he querido ni quiero con mi copla hacerme grande Quiero dejar de mis coplas y cada copla quedarme Estas coplas que les canto son escritas por el tiempo Me las enseñó la vida, las iba cantando el viento Me las enseñó la vida, las iba cantando el viento El hombre hiere la tierra con la reja del arado La tierra devuelve en frutos todo el dolor que le ha dado La tierra devuelve en frutos todo el dolor que le ha dado Si para parir la verde debe morir la semilla También se se multiplica después que pasa la trilla Yo soy el mismo de siempre y seré hasta mi muerte El hombre no cambia adentro, cambia afuera con la suerte El hombre no cambia adentro, cambia afuera con la suerte Mi abuela también fue niña, vivió jugando con barro Le dio forma de vasija a sus sueños artesanos Con la mano ya cansada de tanto hacer cacharros Mi vieja abuela alfarera hizo un niñito de barro Está dormida mi abuela con sus sueños sepultados En el pesebre del tiempo niña y abuela olvidados Tal vez vuelva con el tiempo mi vieja abuela alfarera Mi abuela se volvió tierra, cuantos años han pasado Tierra arada por los siglos, hostia de trigo cegado Tal vez vuelva con el tiempo, cuando sombra el viento norte Reboleando en el aire, haciendo bailar su muerte Está dormida mi abuela con sus sueños sepultados En el pesebre del tiempo niña y abuela olvidados Tal vez vuelva con el tiempo mi vieja abuela alfarera ¡Adentro! ¡Adentro! Quileto! 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 ¡Ella de tu hospital! ¡Así hasta ahora! Quileto! En el pesebre del h moderador ¡Incibênio! ¡Vernad! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video